Esa es la realidad pues en relación con familias, parientes, allegados, primos, hermanos, tíos, sobremios, nietos, bisnietos, tataranietos, y en fin, todo eso nos fascina en el mundo. Necesitamos elevar un poco el corazón con la frase su, su, corra, arriba corazón, y saber que todos somos una gran familia, ver en cada persona a un hermano, sentir a cada uno de nuestros hermanos como carne de nuestra carne, como sangre de nuestra sangre. A ver a nosotros como extraños, como particulares, como gente distinta, porque eso es absurdo. Todos somos una enorme, inmensa familia que se llama humanidad. Entonces debemos sacrificarnos por esa inmensa familia, con verdad de mamá. Si así lo hacemos, marchamos por el tercer factor de la revolución de la conciencia, en forma plena. Trabajando uno por los demás, también es recompensado. Aunque uno renuncie a los frutos de la acción, siempre es recompensado. Trabajando por los demás, podemos cancelar el karma viejo que traemos de vida sin tener. He conocido muchas personas enfermas, que viven autoencerradas en sí mismos, quejándose en sí mismos, quejándose siempre de sus doloros. No se puede platicar con esas gentes, porque una y otra vez, siempre, cuando le salen a uno con su misma canción psicológica, quieren sanarse, no hay médico que los cuyos, ni el médico chino. ¿Por qué? Nunca han pensado ellas en hacerles servicios a nadie. Jamás han pensado en sanar a otros, o en cooperar siquiera para los remedios de algún enfermo que no puede, o en alcanzar un vaso de agua al sediento, o un plato de comida al hambriento. Y, sin embargo, quieren sanar, y no piensan en otra cosa sino en consabidas enfermedades. He visto a muchos que sufren problemas diversos de la vida, económicos, por ejemplo. Aquellos que tienen problemas económicos, cuestionablemente causaron un daño económico a muchas gentes en el pasado. Y ahora cosechan lo mismo que sembraron. Y toman de su propio chocolate. Sin embargo, se quejan y protestan y blasfeman, y quieren mejorar la situación económica. Pero no remedian el mal que hicieron. No forman parte de alguna cooperativa. No son capaces de partir su pan para darle la mitad a la hambriento. No son capaces de quitarse una camisa para vestir a un desnudo. No son capaces de dar un consuelo a nadie. Y quieren mejorar económicamente. Y nos solicitan servicios. Que les ayudemos del trabajo de cambiar su situación. Pero ellos no se preocupan por servir a nadie. Son parásitos que existen bajo el sol. De esta forma, ¿cómo se podría mejorar económicamente? Es para acabar. Por ejemplo, toda causa trae su efecto. Karma es el efecto de una causa anterior. Si se quiere anular el efecto, hay que empezar por anular la causa que yo produjo. Y se anula la causa con la inteligencia. Sabiendo anularla. Con todas esas cosas se van a encontrar ustedes en el camino. Muchos que quieren que ustedes los curen. Pero jamás se preocupan ellos por curar a nadie. Muchos que tienen gravísimos problemas económicos. Pero nunca piensan en cooperar en alguna forma con alguien. Hay que ser. Cada cual tiene sus problemas. Los problemas los crea el Ego. Y nada más que el Ego. Les dicha la vida. Uno puede anular todos los problemas si no tiene Ego. Si no tiene un Ego, no hay problema. ¿Por qué? Porque no hay quien reaccione entre la mente el mismo. No hay un revanchista que complique la situación. No hay nadie que odie a nosotros. O a través de nosotros. Entonces no hay problemas. Los problemas los crea el Ego. Y nada más que el Ego. Trabajando en favor de los demás, pues uno cancela bien su karma. Porque sirviendo a otros se sirve a sin uno. El que da recibe y mientras más da, más recibe. Esa es la ley. Al león de la ley se combate con la balanza. Sin un platillo de la balanza ponemos las malas obras y en el otro las buenas obras. Y si las malas obras pesan más, el platillo se inclinará en contra nuestro. Pero nosotros podríamos poner buenas obras en el platillo de la vida. E inclinar entonces la balanza a nuestro favor. Así quedaría anulado el karma. La verdad que al león de la ley hay que darle duro con la balanza. Esa es la clave para defenderse del karma. Por eso dicen los señores de la ley. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. El que tiene con qué pagar, paga. Y sale buen bien en los negocios. Pero el que no tiene con qué pagar, tiene que ir a la casa. Perder todos sus bienes. Hay pues que hacer mucho bien para pagar nuestras deudas viejas. Con el capital de buenas obras podemos pagar el karma viejo. Si necesidades de sufrir, no hay necesidad de amargarnos la vida. Conozco un sujeto XX, súbelo indecimiento. Siempre en mala situación económica. Siempre en la misión. Cuanto negocio hay, fracaso. No hay negocio donde se meta que no fracase. Tiene mujer, tiene hijos. Con el niño reñe incesantemente. Él es el signo de Leo. Ella también. No deberían reñirse. Pero parece que los leones entre sí pelean incesantemente. O está contento. Yo los he visto en el jardín zoológico. Se apunta a pelear. Ya, manoteando los unos a vosotros. No dejan de pelear. Leo con Leo parece que no se entiende. Bueno, lo curioso del caso de este sujeto XX, que yo no me lo menciono, es que siempre pide que se le ayude a estar en mi camino. Que trabajemos por él en el mundo de las causas y efectos. Pero yo no le he visto jamás hacer nada en favor de sus semejantes. Pide, pero no da. Pide, pide, pide. Que jamás da, ni da, ni da. Y pide. De cualquier derecho pide, si no da. Es como querer a uno que le perdonen sus deudas, si no es capaz de perdonar a sus semejantes. Uno dice en la oración del Padre, no es que perdonan nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si uno no perdona a sus deudores, así se le dice, ¿con qué derecho pide al Padre que lo perdone? ¿Qué derecho le asiste para pedir perdón cuando no es capaz de dar perdón? ¿Con qué derecho pide piedad cuando no es capaz de dar piedad? ¿Con qué derecho pide caridad si no es capaz de darla? Ya son todos. Piden, pero no dan. Esa es gravísima. El misionero gnóstico debe dar. ¿Qué va a dar? Sabiduría y amor. Gracias a los semejantes. Eso va a dar. Va a existir, va a existir, pero con amor.